Amiguinas, vean esta pizza Viajé desde Costa Rica hasta aquí, Vancouver, para probar esta pizza Espero que valga la pena, porque para mi billetera no vale la pena ¡Coco chiqui! Amiguinas, ahorita es un miércoles a la una y media de la tarde Y como ves, no hay mucha gente por aquí, no hay mucho movimiento Supongo que los turistas, la cantidad de turistas ha disminuido Y más que todo, siempre que vamos a otro lado, encontramos que los turistas son chinos Que vienen de China Y como ahorita China, está muy difícil salir del país por la cuarentena y todo eso Entonces supongo que ha disminuido significativamente la cantidad de turistas aquí en esta parte He visto dos restaurantes que sí están sobre el mar Por ejemplo, este que se come fish and chips Y en esta otra que es un restaurante shanghanes ¿Shanghanes? ¿Shanghanes? Shanghainese Y bueno, amiguinas, ahorita estamos esperando nuestra pizza Mientras estamos descubriendo esta parte de Steveston En esta parte de la bahía Te muestro un poco Amiguinas, ahorita está como garuando No sé si estás logrando ver las gotas de agua que están cayendo La idea era comer en esta placita al frente del restaurante Que es una zona verde en donde hay mesas Y ahí uno puede comer su pizza tranquilamente Pero también vi que el restaurante, o sea, es solo la cocina Y a la par, tiene un local en donde están sillas y mesas para que uno coma Que es parte del restaurante Pues bueno, solo aquí estoy esperando a que escampe Pero como que escampa y vuelve Escampa y vuelven las gotitas Entonces yo creo que no vamos a poder comer afuera Que era lo que más quería para mostrarte la pizza Porque, oh my god, amiguinas, o sea Viajé tanto para venir a probar esta pizza Y con todo el dolor del mundo te digo que es la pizza más cara de la vida Sí Ya te cuento Amiguinas, ya tenemos nuestra pizza Y ya no hay nadie aquí, ya todos se fueron Mira qué gigante La cosa es que ahí el señor me dijo como necesita platos y tenedores Y yo, sí, por favor Ay no Creí que nos iba a quitar el espacio Y me dice, ¿a dónde te vas a sentar? ¿Afuera o ahí adentro, a la par? O sea, aquí También me dijo que aquí hay como tenedores y platos Uy, creo que nos van a quitar el espacio Espérate, espérate Amiguinas, ya mi mamá va a traer todas las cosas Nos vamos a sentar aquí a comer ¿Aquí se ve como ahí? ¿Aquí se ve como ahí? ¿Aquí se ve como aquí? Sí ¿Aquí se ve como aquí? Sí ¿Aquí se ve como aquí? 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 Sí Sí Por eso me voy a ir a shopping Ah, bueno, este es el lugar, amiguinas Es así, pequeñito, como un bar Ahí hay un baño Se tiene el honor de abrir los deditos ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Uno, Dios mío! ¡Uno, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero quita esto! ¿Para qué, mamá? No, seguro ya está bien frío Queso derretido Vean ese queso derretido Que tiene mucha arugula ¡Qué emocionante! Ya nos tomamos fotos y todo Porque, o sea, esto merece foto Esto merece foto, mijos Amiguinas, vean lo que compré Ok, ya ¡Oh, ya está frío! ¡Ay, no! Es que está calentito, Seidita ¡Oh, Dios mío! ¡Seidita! Yo no le enseñé los camarones ¡Gigantes! ¡Uy, sí! ¡Camarones gigantes! ¡Guau! ¡No! 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 ¡Guau! 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 de último más no jajaja primero como me come algo importante que puede llenar eso o no quiero no está quemado está bueno también tiene algunos camarones pequeños que no tienen concha no esلا mi amor un sabor arugula en el frente de la señora también comparon esto ¡Nos! no m'en... vamos a probar así con la arugula Mucha gente es de este año ¿Dónde va a salir? Vamos a probar la langosta, ahora sí Yo quiero la langosta Un, dos, tres Ese es su langosta, pero vamos, un, dos, tres, juntas Con una taja de limpieza lleno de queso Sabe como a puré de papa Esta parte del queso sabe como a puré Bueno, Seirita está grabando Yo voy a probarlo, un, dos, tres Mordí una cáscara No sé para dónde se fue Un, ¡ah Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, tres Un, ¡a la ingles Caliente, ¿verdad? Un, dos, dos. Con razón, si tiene puré de papa. Ne mozico ya o puré de papa, mamá. Voy a probar este. Uy no, con salmón. Ah, es que tiene puré de papa. Tiene una capa de puré de papa, mamá. Con razón. Te haja pin ya o puré de papa. Es salmón ahumado. Es como se hagan así, ¿verdad? ¿Más cuánto le da? 80. Tiene puré de papa. Bueno, mi Inés, ahora que como. Uy, ma, esta parte para usted. Uy, tiene puré de papa. Esta para usted. Este está calentito. Qué raro comer puré de papa en una pizza. Con smoked salmon. Un, dos, tres. Sí, ma, casi no tiene salsa. O seco, ¿eh? Van a venir aquí a comer. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, ma, casi no tiene salsa. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 Muy lejos de la gente aquí. Un día a día a día. ¿Puedo hacer algo? Es un poco caliente. ¿Vamos a la primera vez? 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 ¿Vamos a la segunda vez? Y la langosta está cubierta de queso. En encima trae arugula como para darle un poco de verde. Y tiene dos tipos de camarones. Los camarones jumbo y los pequeños. Los jumbo son los que tienen concha. Pero sí, mi mamá tiene razón. Como que está muy seco. Como que le hace falta un poco de salsa. Cuando fui a pedir la pizza, yo estaba viendo el menú. Vi unos que tienen langosta. ¿Cuál es? Y me dice, esta es la más popular. Cuesta $95 canadienses. Más impuesto. En total $97 canadienses. Pero mi madre dice que vale la pena. Porque tiene cinco langostas. Colas de langostas. Tiene camarón jumbo. Salmón ahumado. Esta pizza, o sea, si vos le quitas los camarones, se ve así. Como que sí le agregaron salsa de tomate. Pero como que se sumergió en la masa. Entonces casi no sabe mucho. Es muy lleno, ¿verdad? Es muy lleno, ¿verdad? Más, pero se lo tiene. Es porque tiene queso. Queso, ajá. Más, pero se lo tiene que comer todo. Porque costó $100. ¿Cuánto es $100? ¿Cuánto es $100? Es $100 de langostas, está cerquita. Más, si alguien quiere venir aquí a probar la pizza. ¿Le recomienda o no le recomienda? ¿De verdad? Mmm. No. ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Por qué más? Es que me gusta un blanco salajillo. Mejor que así. Pecaña y coco. Ya con mariscar, también. Mmm. Es mejor que esto. Obligué a mi mamá a hacer este video conmigo. No pez, ni a mamá. No. Conocerlo. A conocer otro si gustaba, ¿verdad? ¿Qué qué? Algo de tomar, chiquita. Vamos a pedir algo de tomar. Muy seco. Ni agua, ni té, ni... Ni fresco. ¿Cuánto no vende? No. Malito, esto es muy chico, sí. ¿Cuánto no vende nada? Toma. Cuando yo vengo a farmacia, no pones más. Ah, no, no. Ahorita mejor. Algo seco. Por lo menos. Agua. Yo también. Necesito agua. Té frío. Coca-Cola. Sí, de verdad necesito agua. ¿Vad marías? Sí, yo quiero saber frío. Pero yo para hacer, ¿no? Algo seco no probó, veces sé frío, así el navigation, ojo. Como yo sabía, que demasiado. 々 62 00.11. ¿Vad marías? Delicious, ¿ fingers? ¿No Passup? Sí. Puede que Vad marías te morar vol a la secilla, pero así conclusion. ¡Vad marías se van ver en armario! Ah ¿qué se van a guardar tan en α comey? ¿ ¿Vad marías? Es un poco de agua en el bosque. ¿Coco de frio? Sí, de frio. Muy bien. Los frijos tienen un poco de sal. Ahora que les estoy comiendo, sí. Todo esto ya está condimentado. Como con sal, ¿verdad? ¿Me lo dejan remojando con agua y sal o no? Sí, es que sabe mucho a sal. Hay un poco de sal. Ahora también voy a comprar algo de tomar porque también me estoy quedando seco seco seco. Fui hasta el software a conseguir agua y el té. Y después de agua podemos seguir comiendo. ¿Verdad, ma? Demasiado seco. Ya casi no tenemos nada. Vean. Solo quedan dos pedazos. Y el puré lo podemos quitar. Es muy pesado, ¿verdad? Nos quedan palillos chinos. No sé por qué. Hay que comer camarones. Sí. Como el langosta muy pesado. El puré de papa lo hace muy empachado. Muy fuerte. Amiginas, vamos a terminar de comer esto. Y ahorita vamos a ver el resultado. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Yo ya no puedo. Ya terminé mi deber. Miren, hemos terminado de comer esto. Mira cómo quedó. O sea, le quité el puré de papa. Y la parte de la langosta que traía queso se la quité porque en serio ya estoy muy empachada. Y además que la langosta está súper salada. Ya no puedo. Necesito tomarme un litro de agua. Pero la cosa es que estoy llena. Pero si tomo más agua, mi estómago va a explotar. ¿Me entiendes? Aunque estoy llena, necesito agua, pero no puedo tomar agua. Creo que hasta aquí terminamos con mi deber. Siguita todavía me está pidiendo ayuda. Que le ayude a comer. No, 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 no. Ya no puedo. Sinceramente, ¿cuánto le da a esta pizza, ma? 60. Ya y al inicio dijo 80. Al final muy salada. 60. Vos, después de comer como unos cuantos bocados, te das cuenta que se convierte muy, muy salado. Ya no puedes comer lo salado que es. Pero al inicio vos decís, mmm, está bueno, está rico. Pero después ya como que tu paladar dice como, Chequi, para, para, esto está saladísimo. O sea, si me como un slice o dos slices, le doy como un 80. Pero ya al final le doy como un 70. Por la experiencia, yo creo que en ningún otro lado hay este tipo de pizza. Entonces sí vale la pena. Pero si vos venís por esos lados y decís como, me voy a probar esta pizza. Pues anda a probarla. Es una experiencia de vida, siento yo. ¿Qué opinas vos? Si vale la pena o no vale la pena. No, 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 no. 97 dólares canadienses. Que la conversión en dólares es esto. ¿Qué opinas? Vale la pena o no vale la pena. La gente se ha salado, pero no puedo la pena. No, vayas, al baño y lo lavas en agua. No, no hay dinero. No, no hay dinero. Si no. Bueno, si no, no puedes tragar. ¿En serio? No está tragado. Sí, no está. No está, no está. La gente se ha exagerado. De sal. De sal. Nos vemos. Y quiero mandar saludos a esas personas de Instagram Que comentaron el emoji que les dije Como también a esas personas de YouTube Y si vos querés un saludo en el siguiente video Lo que tenés que hacer es comentarme ese emoji Y me gusta un poco de Instagram Por ahí nos vemos